Tu familia vive bien, ¿verdad? El pequeño Quique ¿Y qué me dices de Rosa, tu mujer? Eres un hombre con suerte, Carlos Deja mi familia en paz Tú no sabes con quién estás hablando, hijo de puta Claro que lo sé ¿Estás seguro que quieres hacerlo, Carlos? Gracias por ver el video